Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía Te voy a hacer unos calzones Como los que usa el ranchero Te los comienzo de lana Y como los terminas Te los acabo de cuero Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía Te voy a hacer un ranchito Como allá de los inviernos Como allá están las suegras Que quieren más a su yerno Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía Allá en el rancho grande Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Amo siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Para bailar la bomba Para bailar la bomba Se necesita una boca de gracia Una boca de gracia Y otra cosita Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba, y arriba Y por ti seré, por ti seré Yo no soy maridero Yo no soy maridero Soy capitán, soy capitán Soy capitán, soy capitán Pam, 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 pam Gracias por ver el video.